Oye que chulada, que bonita cumbia para bailar y gozar se llama, se nombra y se titula Emigrante Latino Venga la cumbia a Hawaii Esa lola para tiernos el Mario Chemo Para Chucho, el famoso Coco Y la banda de este sándwicho San Luis de Boleyocard Siempre puro, 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 puro Emigrante Latino Puro, 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 puro Emigrante Latino Puro, puro, puro Emigrante Latino Puro emigrante Latino Contigo Bonito, 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 bonito Venga la cumbia a Hawaii Emi Music Presenta A Claudio Lucero Y los Con nuestro nuevo estilo Ándale que el sabor para el chale de San Gabriel El sabor lo cuido y el famoso Papi Ruiz Y los tres hacia la Romero Vargas Para la señora Arnoncita Y mi bonita Teresita Y mi bonita Rosita Fuera del Ecuador hermoso Alba, vida y corazón Y mi gente linda Besa la colchita en la zapata Tiburón, el pulga y el famoso Loquillo Para Maicito, Chile y niño Y el famoso Corco Chema El balo, pulvo, canelo, activo, ser activo Soy activo, la banda, sana, rechorona Puro, pero puro Emigrante Latino No importa cómo vinimos Pero llegamos Pero llegamos ¿Y qué? Y pegamos Y el periódico debe echarle la... ¿Ah? ¿Sí sabe por qué, brah? Es peor que Pati, Chapoy y Rulas Para mí ganar el Rulas Porque fue casualidad cuando nos conocimos Y ahora donde nos vemos, nos saludamos Mándale un Irapuma, pinche comita Irapuma, Irapuma Irapuma, Irapuma Irapuma, Irapuma Irapuma, Irapuma, Irapuma Irapuma, 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 Irapuma Que según Iván Lápoles No creo Da la bata en los tracos Boludo de Nascalancingo Ay, Igueroski TV Boludo Ahí estás, boludo Ahí estás, bien Allí El Güero, mis tíos Y toda mi gente linda de Cholula, Puebla Irapuma, Irapuma Irapuma, Irapuma, Irapuma Hola, Chambelán ¿Cómo estás? Bien, ¿estás bien? El Cacim Mi carnal y Cacim Y mi gente linda desde San Mediasco, Coyotla Dice, dice, dice En los Estados Unidos Que baila el Chapulito Chasodito sin chamba Oye, que sabrás a cumbia para bailar y gozar, señor Dice Y vamos a bailar El sonido fantomas Mándanos son para mi Dios que va a ganar atentamente la Conejita Sancero y su sobrino el Rulo Y el Burro Mix Licenciado Para el Chorrego 86 Próximamente lejado de Rulo, mi canal de Chorrego 86 Pero si nos depositó Pero llegamos Nosotros cobramos, eh Y pegamos El Piña De Chorula La organización Mejano de Chorlame Mejano de Elmina Sa Carolina del Norte Allá nos vemos cuando No sé, pero allá nos vemos Un domingo entre semana El 30 de febrero Toda, pero toda la Doble S Doble S Y la güera Y la güera De la Rulo Vargas Y Ese bubo de Cuadrancino ¡Fua! Eso Hola, perdido Ese bubo de Cuadrancino La banda presenta contigo Dice Bonito, 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 bonito Chorrego 86 Y la banda que hace más A retirar un saludo a mi carnal El Chorre Oye, que sabor Oye, que rica cumbia Es en Ecuador Esta noche para El Chorrego 86 Y toda la Chorremania Compadres del sabor y el maíz Y la banda presente contigo Por un migrante ¡Fua! 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 Al señor Juanito Osoria Esa noche me ganó Juanito Osoria La banda desde la conchita Contigo, migrante ¡Fua! Juanito Osoria La banda desde la conchita Venga Último cachito Ya será ¿Qué ritmo? ¡Qué sabor! No más no vas a tomar mucho Hay dos cosas Agarras un montón de amor al rulo ahorita